Es el bastón de mando de la Conferencia Europea de Asamblea Legislativa, que este año ostentó yo la autor. Comprar un bastón de mando, intercalarlo entre... recorriendo... ...por la razón que sea, el primer estatuto fue del País Vasco... ...correcto... ...obtentó el País Vasco la presidencia en 2008... ...entonces se compró el País Vasco, ha tomado la decisión allí... ...está, me subió hablando con... ...sí, sí, efectivamente... ...porque la maquila es el bastón, efectivamente, y... ...espero salvarle. Bueno, pues en primer lugar... ...acabo de mantener un encuentro de trabajo... ...y le agradezco profundamente... ...al general de la base de voto y comandante militar... ...en Badajoz... ...que haya tenido la deferencia de venir a visitar el Parlamento de Extremadura... ...a la Cámara Legislativa Autonómica... ...y hemos estado, bueno... ...manteniendo un intercambio de aspectos... ...referentes a Extremadura... ...referente a la base... ...que tiene la Jefatura en general... ...y también referente a la Brigada... ...que estuvo también en el Líbano... ...la Brigada Extremadura... ...y con respecto a lo que... ...bueno, lo que ha sido... ...la estancia de esta Brigada... ...en el Líbano en los últimos meses. Por parte del Parlamento le he ofrecido al general... ...como no puede ser de otra manera... ...mi máxima colaboración... ...en nombre de todos y cada uno de los parlamentarios... ...y parlamentarias... ...que componemos esta Cámara Legislativa... ...mi máxima colaboración... ...mi estrecha colaboración... ...porque todas las instituciones... ...que estamos en Extremadura... ...tenemos que entendernos necesariamente... ...todos tenemos que contribuir al crecimiento... ...y al desarrollo de esta comunidad autónoma... ...y la base que manda el general... ...evidentemente es una referencia... ...no solamente en Extremadura... ...es una referencia nacional... ...cuestión que tengo que felicitar al general por ello... ...y también por la labor... ...que ha venido desarrollando la base... ...y por supuesto también... ...como no puede ser de otra manera... ...la labor que se ha hecho en el Líbano... ...en la última estancia... ...de la Brigada de Extremadura... ...brigada que estuvo también liderada... ...y encabezada y mandada... ...por el propio general también... ...que se desplazó... ...a este país, al Líbano... ...también... ...ha habido un ofrecimiento... ...por parte del general... ...a visitar... ...por parte de este presidente... ...la base militar... ...y con mucho gusto... ...he accedido a esa visita... ...que se hará pues... ...lo más pronto que sea posible... ...y en esa... ...en esa cordialidad... ...de mutuo entendimiento... ...por Extremadura... ...porque al final... ...lo que tenemos que intentar trabajar... ...es por Extremadura... ...y por España... ...porque nosotros somos... ...una comunidad autónoma... ...dentro de una... ...de un conjunto de un país... ...que es España... ...y somos tan extremeños... ...como españoles... ...y nos sentimos tan orgullosos... ...de ser tan extremeños... ...como españoles... ...y dentro de ese clima... ...de entendimiento necesario... ...entre las distintas instituciones... ...en este caso... ...la base militar... ...y el Parlamento de Extremadura... ...pues vamos a intentar... ...colaborar... ...de ahora en adelante... ...en todo lo que sea posible... ...y todo lo que sea bueno... ...para Extremadura... ...y para España". Desde el año pasado... ...en el que tomó posesión... ...el presidente Manzano... ...y no tuve ocasión... ...como coincidió... ...con los preparativos... ...de la Brigada de Extremadura 11... ...que formó parte del contingente... ...que se desplazó a Líbano en septiembre... ...pues no tuve ocasión... ...antes de ese desplazamiento... ...de efectuar esta visita... ...en la cual tenía mucho interés... ...pues finalizada la misión... ...el pasado mes de febrero... ...y reincorporado toda la Brigada en marzo... ...a sus tareas habituales... ...pues solicité la posibilidad... ...de venir a presentar al presidente... ...y a tener este rato de conversación con él... ...y traerle pues la... ...las novedades y la información... ...sobre la realización de nuestras actividades... ...con un contingente compuesto... ...en su 40% por extremeños... ...y que gracias a Dios... ...salió todo estupendamente... ...y regresamos sin ningún tipo de... ...de incidencia que lamentar... ...vueltos a esta tierra... ...la tierra Extremadura... ...pues el presidente ha tenido... ...a bien concederme este rato de... ...de conversación... ...que he disfrutado... ...y que efectivamente... ...hemos llegado al entendimiento... ...de que el presidente pueda realizar... ...una visita... ...a la base general Menacho... ...sede de la brigada de infantería... ...de Extremadura 11... ...en el más breve plazo... ...el tiempo posible... ...y allí contarle pues... ...qué hacemos... ...y cuáles son nuestras actividades... ...nuestras... ...las cosas que hacemos bien... ...las cosas que nos gustaría hacer mejor... ...las cosas de las que disponemos... ...con comodidad... ...y las cosas... ...en las que tenemos que trabajar... ...por mejorar en nuestras instalaciones. ...nos todas las que se hacen... ...un regiero a la vieja... ...para Never... ... recuperar también... ...en recientemente ubicado en nuestrareichina... ...laas... Gracias.